Vamos a listarnos juntas Comenzamos lavándonos la carita Ya me apliqué mi acinamida Mi cremita de los ojos Mi moisturizer Y mezclé estas bases Porque estas bases a mi me encantan Pero yo soy un subtono amarillo Este me da subtono amarillo pero no siento que me cubra Y este cubre bien Este a mi me encanta pero el subtono es rosado Entonces yo lo mezclé por primera vez Hoy, vamos a ver que tal Y por mi me apliqué Corrector Encima de la base Vamos a aplicar el polvo haciendo las cejitas rapidito Nos hacemos las cejas Con este lapicito de L'Oreal Que se me había acabado y volví Lo compré porque me encanta Por un lado tiene cepillito y por un lado tiene el lápiz Yo estaba emocionada por hacer estos videitos de nuevo Cuando me enteré que Habían puesto 10 minutos Y de momento lo quitaron Y yo me decepcioné Y yo pero porque cuando justamente quería empezar a hacer video Otra vez de alistándome Y me lo quitan De ella me hice las cejitas y más o menos Me compré esta paleta Que vivo enamorada de ella El bandicade La honey Yo sé que lleva tiempito Pero que estos colores no están espectaculares Son neutrales como a mí me gustan Hoy nos vamos toda de negra Vamos a ver que Que look sacamos de aquí Creo que nos vamos por un look Medio amarillito mostaza Este con una base Como que una división marrón No sé cómo explicarlo Lo van a ver el resultado Ya nos hicimos las sombras Un poquito fuerte para Para lo que normalmente yo utilizo Pero quería resaltar Como que los ojos llamativos Porque voy toda de negro Vamos a hacernos las cejitas Ahora Las cejitas Las cejitas Vamos a hacernos las pestañas Nos enchinamos las pestañas Y utilizamos esta Que es mi favorita La Sky High De Maybelline Que duró un montón Me encantilla Yo me compré una Porque con ella especiales De maquillaje Como compra uno El otro gratis Un tanto por ciento de descuento Yo intento comprar Y tener guardada Así que si se nos acaba esta Tenemos una guardada ya Para utilizar este rubor De Covergirl Las personas se olvidan Que Covergirl existe Yo era una de esas personas Que me olvidé Que Covergirl existía Y utilizaba mucho Una base que salió de moda Que era 3 en 1 Y la dejé de comprar De momento Pero de verdad Que por lo menos Esta base Es un éxito Pero quiero conseguir Un subtono amarillo Se supone que este sea Subtono amarillo Pero Seca rosita Y este rubor Este rubor Es una belleza Es una belleza Por completo Me encanta Este Es sutil Pero a la vez Ves que tiene su rubor Y voy a continuar Con el Highlight Este Chrome De Maybelline También me encanta Tengo como 4 Highlight abierto Porque Ay yo no sé Ni por qué Ya terminamos Todo Ya me hicimos el pelo Me retoqué Con este Dry Shampoo Que lo amo Me encanta Me costó 9-2-9-29 En Marshalls Yo utilizo El Batiste Pero Como últimamente No me está gustando Pero este Me encanta Y tiene un olor Bien rico Estamos todas de negra También hice pantalón Excepto los tacos Que me puse Cremita Tenemos asesorios dorados El reloj El reloj Samson Cremita Le puse este Diadema Por primera vez Me pongo con el pelo Siempre voy cual pelo suelto Así Le puse este Diadema Que es negra Y dorada Por eso Los asesorios Dorados Le vuelvo a la sortilla Antes de que se me olviden Ponerme esta doradita Y ya Y me falta Colocarme El Lip Gloss Lip Gloss Voy a colocar Este de Maybelline Que lo amo Este es el Goat Creo que Se llama No Se llama Crystal Es el número 10 Y tiene el destellito Dorado Hermoso Me encanta Lo voy a llevar En la cartera Entonces De perfume No sé si ponerme Uno suavecito O ponerme El que me gusta Que huele como a hombre Que fuerte Pero creo que me voy Por algo suavecito Voy a poner este Toast Este es más No sé Hoy no quiero Pasar tan Quiero pasar Desapercibida No quiero ser Tan llamativa Y este perfume Es Es rico Pero es un poquito fuerte Es unisex Pero yo Yo siento que huele A hombre Que a mujer Pero me encanta Esto es la hombre A mi me fascina Y ya pues Me lo he hecho Y nada Ya terminamos Este look Este Me siento rara Toda de negro Pero pues Yo lo merita Este Hoy es el código Andar de negro O andar de blanco Porque falleció Una persona importante En el trabajo Y pues este es el código De vestimenta Hoy Nada Los dejo Creo que El video se me dividió Del tercero A este cuarto O No sé O Queríamos abragar mucho Con esto Pero nada Mis amores Terminamos Este Les deseo Como no sabía No sé ¡Gracias!